Buenos días, al final resulta que Juan Pablo estaba durmiendo en la habitación, lo que pasa es que estaba igual de roto que yo y él no fue capaz de levantarse, le encontró la cama y bueno, mirad que habitacioncita más chula, camas separadas. Bueno, ya he dormido, he descansado, pensaba que tenía el día de hoy para hacer un poquito de turismo, para hacerme al horario y demás y resulta que a las 3 de la tarde tengo que pelear, entre las 3 y las 6 de la tarde comienza la categoría de combate continuo. Así que nada, ya me he pegado el duchadito, ya he dejado de oler a Milán, he dejado de oler a Milwaukee, a La Guardia y al JFK y ya vuelvo a persona. Estoy mucho más fresquito y súper emocionado y con ganas de que empiece la batalla. Ahora de aquí a un poquito llamaré a Aguiral y veremos a ver cómo coordinamos, porque entre que pelee y no pelee todavía tengo que hacerme a la habitación porque hoy estar con Juan Pablo aquí en la habitación que está pegándose la duchita ahora en el baño, pues ha sido como un aposento provisional. A poquito ya me veía en la habitación, en la recepción del hotel ahí durmiendo. En fin, os sigo contando en un ratito, ¿vale? Esta es la programación del campeonato. Ya he desayunado aquí con el señor maestro y la señora maestra. Y vamos a ver ahora el sitio donde se va a competir. Allí en el medio, allí es donde se hacen las grandes finales y demás. Y luego todo esto está lleno de pequeños tatamis. Mirad, ¿veis? Aquí las cuatro sillas. Una, dos, tres y hay cuatro para los jueces de esquina. Aquí se pone un competidor, aquí se pone el otro. Y veis, hay un tatami, otros dos tatamis allí. Tres, cuatro, el tatami central, cinco. Y allí otros cuatro, nueve tatamis en total. Ahí es donde están los grandes mandatarios y demás. Y aquí para el público. Fijaros la cantidad de gente y la categoría. Esto que tenemos aquí detrás, este señor, a ver, este señor, aquí. Este señor es el gran maestro Robert Trías, que fue el fundador de la USCA. Que, como ya os he dicho en alguna vez más, es la organización de karate más antigua de Estados Unidos. Donde se hicieron los primeros torneos, donde se hicieron las primeras reglas. Y bueno, pues todo esto que tenéis por aquí, pues son distintos cacharritos históricos. Aquí el maestro nos puede contar un poquito más. Te voy a hacer de presentador. José, saluda aquí a la afición. Hola afición, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿qué es todo esto? Pues esto es un poco... Durante los días del mundial se ponen diferentes documentos para que tanto el público como los competidores que van a participar sepan un poco la historia de esta organización, que es la continuación de la USCA Asociación de Robert Trías. Al fallecer Robert Trías en el año 89, pues todos los alumnos estudiantes directos de este visionario, que ya en 1945 inició esta organización, todos sus estudiantes, como decía, y sus competidores, se pusieron de acuerdo para continuarla y por eso se llama la Alianza, la Unit Stage Karate Alianza. Entonces aquí vemos una serie de fotos de Robert Trías, por ejemplo con David Jordan, que ahora mismo es uno de los co-directores de la USCA Alianza. y vemos aquí a diferentes dignatarios a nivel mundial con Robert Trías, pues de Joe Edo Packer, Pachivas, Glenn Kenney y los más importantes peleadores de todos estos últimos 60 años en los Estados Unidos y que han dado muchos trofeos a nivel mundial. Y luego evidentemente pues ya sabemos todo que todo esto es mentira, que estos son figurinistas y que no va a ser así. Y que vamos a decir, ¿no? Ya lo sabes tú. Estoy aquí con mi amigo James Clark. A él ya le conocí en el año 96 o 97, cuando yo era un baby. Él no ha cambiado nada. También está por aquí el Dr. Jordan y compañeros, estudiantes. Buster Cotton, que él me pegó en el 97. Él me pegó en el 97. En el 2000, en el 2001 y en el 2002. Me han traído a comer aquí a Hooters, que es una especie de McDonald's, pero más interesante. ¿Es que es de Any Hooters o solo esta? Any Hooters. ¿Ok? ¿Cuál? Sí, yo voy a tomar una. Me he pedido la de chocolate. Bueno, es interesante. Otra manera de comer. Bueno, ya por fin he encontrado sitio donde dormir. Este chico se llama Tom. ¿De dónde estás, Tom? De Louisiana. De Louisiana. De Dr. Jordan y James Clark me han dicho que me quedaré con él. ¿Cuántas personas están en la habitación? No estoy muy seguro. Creo que son cinco de nosotros. ¿Vos en la habitación? Sí. ¿Dormiremos en el baño o en el baño? Pues nada, ahora veremos dentro un ratito dónde está la habitación. Adiós. Adiós. Estoy en la lista para las inscripciones. Aquí tengo las inscripciones. Y voy a ver si le echo un poquito de morro. Y me cobran el precio de las prescripciones y no el de las inscripciones. Que las prescripciones son como cinco dólares más baratitas. Voy a echarle un poquito de morro como buen español que me caracterizo. Y vamos a ver a ver si sale. Margarita. Hola, Margarita está muy chingosa. Oh, look at that. It's freezing me. Hola, me amo Ashley. I'm like, what's the problem? I gotta do the same thing. She's Tina. The same of my mother. The same of my mother. I'm like, what's the same thing? Making friends. From the war. Yeah, team, congratulations. Muchos. Un momento para darle las gracias a Liliana de la Escuela Musical Un momento para darle las gracias a Liliana de la Escuela Musical Un momento para darle las gracias a Liliana de la Escuela Musical